Pues este es el segundo vídeo que les traigo sobre Honduras y no es para menos, es algo que yo personalmente le venía dando seguimiento desde hace varios días y solo estaba esperando que se consumara lo que ya todos sabíamos que iba a pasar. Y es que Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño del 2014 al 2022, fue encontrado culpable por narcotráfico en una corte federal de Nueva York, Estados Unidos. Pues a él lo extraditaron hace más o menos como un año y pues en todo ese año estaba el proceso de su juicio. El juicio ayer sábado llegó a su fin y el jurado lo encontró culpable de los tres cargos que pues lo estaban acusando. Entonces, ¿por qué traigo esta noticia y qué tiene que ver con nosotros los nicaragüenses? Bueno, porque esto está marcando un precedente no solo en Honduras sino en toda Centroamérica. Y es que si, digamos, en los países centroamericanos no se confía en la justicia, porque sabemos que es corrupta en la inmensa mayoría de nuestros países, pues esta es una opción y es extraditar a los corruptos a Estados Unidos y que sean juzgados allá. Y es que todo esto vendría siendo con lo del narcotráfico y las drogas. Y pues eso pasó con Honduras. Obviamente en Honduras está la figura de la extradición. Está en su constitución. En la nuestra no está, pero es algo que tenemos personalmente, es algo que quiero que se reforme en la Nicaragua libre, en la Nicaragua democrática. Y es que existe esa figura de extraditar a los corruptos a otros países, aunque sean nicaragüenses. Ahora, les explico este juicio y más o menos en qué quedó la cosa. Bueno, ¿qué pasa? A Juan Orlando Hernández, una de las tantas cosas que estaba en juego en el juicio y que lo estaban acusando, era que él formaba parte de una organización de narcotraficantes hondureña, un cartel mejor dicho, y que estos estaban en sociedad con el cartel de Sinaloa de México. Y pues también lo estaban acusando de que había traficado alrededor de 400 toneladas de drogas en el tiempo que él fue presidente. Imagínense, 400 toneladas de drogas pasaron por Honduras rumbo a Estados Unidos. Y todo esto fue con la complicidad del presidente de la República, familiares de él, los altos mandos de la policía hondureña, del ejército hondureño, y varios diputados de la asamblea hondureña, o creo que ya le dicen en el Congreso. Entonces ya muchos de esos narcos hondureños que fueron políticos, porque esa es la novedad, están extraditados en Estados Unidos. El mismo Juan Orlando Hernández fue el que los extraditó y después esos mismos terminaron testificando en contra de él. Entonces vean esto que es impresionante. Él extradita a unos capos que le estaban haciendo competencia, y esos mismos capos vienen y dan toda la información que tienen sobre él. Al final él terminó cayendo. Aquí una de las cosas que nos preguntamos es porque Ortega no le dio asilo político aquí a Juan Orlando Hernández, y eso fue algo extraño. Porque al entrar aquí, la única manera que iba a salir era, no sé, que la debía de hacer una operación especial en Nicaragua, o le terminaran pasando factura, perdón, algunos rivales narcos, algunos competidores, pero si venía a Nicaragua posiblemente le iba a ir su vida feliz. Entonces, aquí esto es algo muy raro que los nicas todavía no nos explicamos, y seguramente mucha gente en Honduras se está preguntando esto, ¿por qué no pidió asilo aquí a su otro socio narco? Ahora bien, ¿esto cómo puede afectar al régimen? Bueno, Juan Orlando Hernández tiene muchísima información de Ortega porque sabemos que Ortega es su socio narcotraficante. Ortega maneja todo el transporte de la droga en Nicaragua. Toda la droga que pasa por Nicaragua, Ortega pues sabe dónde está, él mismo la almacena, él mismo viene y manda al ejército o la policía para que custodie a esa droga. Eso pasó en el 2018, por eso era tan urgente que se quitaran los tranques porque había muchos cargamentos de droga que estaban parados en las carreteras. Entonces, Jo sabe toda esa información de Ortega y seguramente va a soltar la sopa para que su condena se disminuya o para darle algún tipo de protección a su familia, porque ese es el otro rollo. La esposa y la hija de Jo, de Juan Orlando, están en Honduras. Entonces, él puede darle información para que su familia se la llegue a Estados Unidos y el FBI o no sé quién ahí los protege a los familiares de los testigos que dan información. Otra cosa muy importante, lo mismo que aplicó Juan Orlando Hernández en Honduras, seguramente lo aplicó el trompudo aquí y lo está aplicando. Y es que allá usaron a la policía en Honduras, al ejército, todas las instituciones del estado a merced del narcotráfico para proteger los cargamentos de droga. Y eso mismo debe estar pasando aquí en Nicaragua. Bueno, esa era la información que les traía. Obviamente, me quedé cortito. Este video daba para unos 15, 20 minutos explicándoles bien cómo fue todo esto del juicio de juego. Pero solo les quería dar esa información. Fue encontrado culpable. Y el veredicto final, o mejor dicho, los años que le van a dar va a ser hasta julio, me parece, el 26 de julio. Por ahí es que va, digamos, a terminar ya formalmente el juicio cuando le den la condena explícita de cuántos años le van a meter. Hasta el momento solo se sabe que es culpable. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, comparten. Hasta la próxima. ¡Gracias!